A ver, a ver un poco, vamos a jugar a atrapa de la bola, es similar al balón humano, solo que para marcarlo tenéis que tirar a un polí y el rebote lo tiene que tomar un compañero, lo tiene que tener que estar en el aire. Y ya estáis, dividido en cuatro grupos, aquí hay dos y hay otros dos. Las normas, no podéis dar más de tres pasos con la pelota, no podéis dar más de seis segundos con la pelota, y para marcarlo, no podéis pasar de la viña a la pelota. Y para jugarlo, normal, o no me interesa, la bolita. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Grace comprometeos! ¡M Märpm 2019! ¡Gracias! 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Juan Pablo. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta, repa! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Oh no! ¡Gracias! Y aquí ha ganado el equipo... ¡Bien! ¡Vamos!